He buscado siempre aquí una respuesta Esperando en la orilla Y no sé muy bien por qué Solo quiero ser la hija perfecta Pero regreso a la orilla No hay nada que pueda hacer Cada amanecer, cada sensación, cada atardecer Al caer el sol vuelvo a imaginar Que hay algún lugar donde debo ir La línea entre el cielo y el mar me llama ¿Quién sabrá a dónde irá? Y si el viento que sobra de cola me lleva Sabré al fin yo que hay más allá ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina